¿Qué pasó? Claro, hace mucho parar que me enganché la bolsera. Ahí va. Te digo yo, no te digo yo. ¡Es ruso! ¡Precioso! ¡Qué cebra! Conjuntito de Ross. No estoy haciendo secretitos porque... No, para, para, espérame. No, para, para. ¡Me pará! ¡No se mueva nadie! ¡Se quedan ahí parados! Por favor. Es un segundo nada más. Poné pausa. ¡No, no, no, firmálo, se puede! ¡Todo, grabá esto! Sí, hacelo. No, lo hicimos para lo tuyo. ¿Vos sabés que algo me llamaba la atención? Me brillaba. Y me encandilaba. Y digo, es de la gringa. Y me acabo de cuenta que no es de la gringa. No será. No es de la gringa.